Año del 79 Año del 79 La colonia Libertad fue testigo de nosotros ese día después de un juego Nos subimos a una moto para ir por una sola San Andrés la Conachupo Tuvieron un accidente cuando iban en el camino Ella quedó muy golpeada Casi yo se la llevaba Le dio otra oportunidad Gracias a Dios se salvaba Y gloria a Dios Se la llevan sus hermanos a Los Ángeles California para mí fue ella imposible estar ya cerca de ella Es el amor de mi vida dice Carlos y recuerda Fue transcurriendo la vida pero lo más impactante Dios misericordioso Sus misericordias grandes Pasaron 34 años Y ellos vuelven a encontrarse Tuvieron que pasar años para volvernos a unir Cuando el amor es muy grande Nunca va a morir así Ahora estamos unidos Nuestro amor no tendrá fin Juan Carlos Pulido El nombre y ella es Isaura Galván No es corrido Es la historia de un amor que triunfará Estamos en California Dios siempre nos va a cuidar Ya quedó pa' la pareja